¿Cómo están amigos Blas y Caballos? Bueno, por ahí se estará transmitiendo la boda por Escuelas y Caballos Este es el 3 de julio La boda de Diana Mesa y Magdaleno Martínez Desde Netflix, Tennessee Por ahí a las 12 del mediodía será la misa Posteriormente a las 5 en adelante Será esta rica comida que por ahí estará amenizando El mariachi Tennessee Y por ahí en el bailongo estará tocando Pepe Tobar y sus chacales Hola, hola, qué tal mi gente bonita de Nashville, Tennessee Bueno, de todos sus alrededores Y de donde nos vayan a acompañar A esta grandiosa boda Que se va a llevar a cabo El sábado 3 de julio Por ahí este, celebrando la boda De sus buenos amigos Diana Y Magdaleno, por ahí estaremos Con todo el gusto del mundo Para que nos acompañe Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa morena Que a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Y otra agrupación Y otra agrupación Pues por ahí estarán las cámaras de Escuelas y Caballos Grabando lo que es esta bonita fiesta De Diana Mesa Y Magdaleno Martínez Lo que es desde allá Desde Nashville, Tennessee Ahora sí recuerden llevar su cubrebocas Y su gel antibacterial Pues grabando desde por allá de Estados Unidos Esta bonita fiesta Este 3 de julio Dios los bendiga mucho Y arre, porque nos alcanza ¡Gracias!